¡Hola, fantamitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día. Hoy pues estoy subiendo este video en día que no corresponde a este video de sus experiencias paranormales, pero fue porque, como les comenté, estuve súper enferma, me atrasé por dos semanas en mi contenido y en todo, entonces, pues bueno, les debo dos videos de estos antes de ponernos al corriente. Pero bueno, como saben, cada que yo subo este tipo de videos, o sea, esta serie, son tres historias paranormales por video. Si ustedes quieren que sea anónima, solamente necesito que me lo especificen bien especificado. Si puedo decir su nombre, también díganmelo y así. Y eso es todo. Y el, ¿cómo se llama? Mail de... para que ustedes me manden sus historias está en la cajita de descripción. Siempre, en todos los videos, ahí está el mail. Ahí me pueden escribir su historia y ahí me ponen especificaciones de todo. Si no quieren que diga alguna dirección, pero es necesaria decir más o menos como para el contexto de la historia, yo veré cómo le acomodo para que se entienda, respetando los datos que ustedes me dan. Y recuerden que también si alguna historia está muy fuerte, también la cuento en TikTok. Ahí todas mis historias que subo son anónimas. Ahí no doy ningún dato de absolutamente nada. Pero bueno, entonces, les digo, aquí van a estar apareciendo mis redes, por si me quieren seguir por allá. Como saben, ahorita están muy de moda los videos cortos, entonces pues subo muchos videos cortos en TikTok y en mi página de Facebook. En Instagram lo uso un poquito más personal, aunque por ahí les puse una encuesta en historias donde les decía que si quisieran que abriera un Instagram, aparte del mío, como para puras cosas paranormales. O sea, ya saben, imágenes, los videos que subo a otras plataformas y demás. Y bueno, recuerden suscribirse antes de comenzar. Y ahora sí, vámonos directo con este videíto, con las historias que están algunas muy fuertes. Así que, adelante, perdón por el ruido. Ok, esta primera historia, me dicen que no sea anónima, entonces es de Abigail y Abigail es de Tabasco. Todo esto comenzó cuando ella tenía como entre 8 y 9 años, era una niña, y vivía en una casa pequeña con sus papás. En esta casa solamente había dos cuartos, por lo cual uno era de su mamá y de su papá, y el otro cuarto era de ella. Ella era hija única, entonces dormía con sus papás. Dormía en el cuarto de sus papás y todo, por muchos años. O sea, su cuarto estaba totalmente abandonado. O sea, sí tenía ahí de que su ropa, sus juguetes y demás, pero la realidad es que no dormía ahí para nada. O sea, no habitaba ahí, no estaba ahí en el día y demás, siempre estaba en el cuarto de sus papás. Les digo, esto duró varios años hasta que ella ya fue un poco más mayor y que sus papás le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya estás, pues, ya bastante grande como para que te quedes en tu cuarto. Entonces, ahora sí le hicieron que ella se fuera a dormir a su cuarto, a su cama sola, ¿verdad? Y ella, pues, estuvo de acuerdo. Sí, ya estaba grande y demás, no tuvo problema. Entonces, dice que las primeras noches que pasa en su cuarto, pues, todo tranquilo. En ese entonces, obviamente, no había celulares, ella no tenía celular. Entonces, era lo que hacíamos cuando había celular, pues, te acostabas a pensar cosas. Hasta que te dabas sueño y te dormías porque, pues, no había mucho que hacer. Entonces, dice que alrededor de su casa, de donde está construida su casa, tiene pura familia como de vecinos. O sea, dice que justo a un lado tiene a una tía, atrás de su casa están sus abuelos y cosas así. O sea, alrededor de la casa están sus familiares. Pero dice que la casa de ella y su tía están muy pegadas. Entonces, lo único que quedaba como de separación entre una casa y otra era como un callejón que estaba muy, muy estrecho. Pero han de cuenta que si ella se asomaba por su ventana, daba hacia la casa de su tía. O sea, casi, casi así se podían ver perfecto. Pero alcanzaba a ver lo que es el callejón. ¿Ok? O sea, era una cosita muy chiquita nada más como para decir que era una separación. Estas casas estaban como recién construidas. Entonces, dice que ella en su ventana nada más tenía así como un mosquitero, una malla y una cortina como de estas transparentes. Este, ya saben como que sí pasa la luz, pero pues, si pasa alguien por fuera, pues no te ve. Es el tipo de cortinas. O sea, todo muy bien. Entonces, ya era de noche. Dice que ya estaba a punto de dormir. Les digo, ya tenía unos cuantos días ahí en su cuarto. Y, como les digo, no había celulares ni nada. Estaba, o sea, se acostaba esperando a que le diera sueño. Dice que pasaron unos 10 minutos aproximadamente. Cuando, les digo, tenía ventana, o sea, ella estaba pegada a la ventana y la ventana a este callejón. Empezó a escuchar que de afuera, o sea, del callejón, había un llanto. Pero este llanto dice que era muy amargo, o sea, como de mucho dolor, ¿saben? Y, aparte de dolor, como desesperación. O sea, era un llanto feo. Entonces, empezó a escuchar, pero dice que lo escuchó tan, tan, tan claro. O sea, como si estuviera de verdad ahí afuera que se paralizó de miedo. Dice que realmente no fue como de que, bueno, me paralicé y me quedé dormida. No, o sea, se paralizó de terror y no podía salir corriendo. No se podía dormir, este, duró un ratote. Dice que realmente no tiene idea cuánto tiempo duró el llanto. Hasta el punto en que mejor ella salió corriendo de su cuarto y se fue al cuarto de sus papás. Ya que llegó al cuarto de sus papás, le dijeron que qué pasó. Y le dijo a sus papás, es que yo nunca había escuchado algo así. O sea, de verdad, escuchen. Ella a este punto ya estaba llorando. Pero entonces sus papás intentan calmarla. Ella ya se pone como en medio de los dos en su, sí, en el cuarto de sus papás. Y ellos estaban como, bueno, no pasa nada. A lo mejor ya saben que de repente los gatos como que parece que son personas que lloran y cosas así. Como que lo están tratando de calmar. Cuando se empieza a escuchar ahora en el cuarto de sus papás pegado a su ventana este mismo llanto. Dice que realmente, o sea, era una niña, ¿no? Pero a qué punto los papás también consideran que era lo bastante grave como para que ellos también les dé miedo. Porque no solamente era el llanto. El techo que tenía, tenía unas láminas. Entonces escuchaba como algo iba entre lámina y lámina. Ustedes pensaban, bueno, era un gato, cosas así. No, era algo muy, demasiado pesado. Y cruzaba de esquina a esquina. O sea, eran unos saltotes enormes de algo muy pesado. Y aparte, por los ruidos, ¿no? O sea, esa noche no durmieron nada ninguno de los tres. Entonces ya al día siguiente, ya que hubo luz de día y demás, pues ya se paran. Y se dieron cuenta que una de las paredes del cuarto estaba partida. O sea, hagan de cuenta que esta grieta iba, hagan de cuenta, de hasta arriba del techo hasta la altura de la cama de donde ellos estaban. Bueno, ellos dicen que rezaron y que echaron un aceite también como bendito, me imagino. Y mientras sus papás hacían esto, mientras hacían oración y echaban este aceite y demás, Abigail pues estaba detrás de ellos solamente llorando porque sí le había dado mucho miedo esto que había ocurrido la noche anterior. Bueno, entonces ellos siguen en esa casa después de tanto tiempo. Dicen que aún se sienten cosas raras, sobre todo en su cuarto. Dicen que incluso cada cierto tiempo llegan pastores a orar ahí en su casa. Y ellos confirman de que sí, o sea, se siente algo raro ahí, sobre todo en su cuarto. Y ella se pregunta como, ok, o sea, a lo mejor sí, esto ya estaba aquí, cuánto tiempo tiene aquí y cuánto tiempo quiere estar aquí con nosotros. Ok, esta segunda historia es fuerte y va a ser anónima. Esto ocurrió a mediados del año 2001. O sea, ya tiene bastante tiempo. Dice que los papás de esta chica, es una chica que nos envió la historia, compraron una casa y de ahí se desató toda la historia. Ahora, cabe mencionar que sus papás realmente no estaban buscando como tal comprar una casa, o sea, sí, pero esta casa en cuestión la iban a rentar. Pero ya en pláticas de que, bueno, sí te la rento, no te la rento y demás, los dueños de la casa que ellos querían rentar se las ofrecieron en venta. Y ellos, o sea, los dueños de la casa se notaban como desesperados por vender esta casa, ¿saben? Y entonces, pues, los papás de esta chica que nos envía la historia, pues fue así como de que, oh, pues, que ganga y que mejor comprar esta casa que nos había gustado para rentarla, pues comprarla, ¿verdad? Y ni siquiera los ex dueños de la casa, pues, sabían que ellos estaban en planes de comprar una casa. O sea, este, entonces, pues les cayó como, mira, como anillo al dedo que ellos en búsqueda de comprar una casa, pero mientras rentar se les ofrecieron esa casa y ellos compran esta casa. Entonces, pues todo, todo bien, compran la casa. Van pasando los meses y notan la primer cosa extraña. Aquí lo primero que pasó fue que la mamá de la chica que nos envía la historia empieza a ver un niño ahí en la casa. Dice que como de unos cinco años aproximadamente. Sobre todo cuando sus hermanos y ella estaban en la escuela. O sea, no había niños en la casa y ella veía a este niño. Incluso varias veces este niño la llamaba, o sea, le decía mamá, pero su mamá lo ignoraba. O sea, no era como que contestara, no era como que volteara. Sí lo escuchaba perfectamente, pero ella así como, pues yo no soy de tu mamá, entonces yo no volteé. Entonces, esto fue, les digo, que la mamá lo empezaba a ignorar. Pasaron los años. Su mamá no era la única persona que veía al niño, pero, o sea, sí, no era la única persona, pero le pasaban más cosas a su mamá. Por ejemplo, este niño que su mamá veía hacía más cosas. Por ejemplo, le escondía cosas de su hermano y le movía muchas cosas. O sea, pues ya era una situación que ya había escalado un poco. Ellos ya tenían en esta casa viviendo cuatro años. Recuerdan que ya la habían comprado y todo. Entonces ya tenían cuatro años viviendo ahí. Entonces, un día su mamá plática con su vecina y a esta vecina le dice algo muy curioso. Porque le dijo, no, pues hasta eso ustedes ya han durado en esta casa. Porque en el rato que yo tengo viviendo aquí han pasado fácil diez familias por esa casa donde ellos están viviendo. Y no duran más de dos años. O sea, siempre salen huyendo y ustedes ya tienen cuatro años. Entonces, pues qué bueno que ustedes sí duraron. Y aparte le dijo, es que el niño no quiere a nadie ahí. De plano no quiere a nadie ahí. O sea, que esa situación de que había un niño no era ajena ni siquiera para los vecinos. Bueno, total. Hubo un punto donde la situación económica de la familia de la chica, pues se pone difícil, ¿no? Al punto en el que ellos pierden esta casa en cuestión de la que estamos hablando. Entonces ya, ok, pasa el tiempo. Ellos se recuperan un poco. No recuperan esta casa. Pero les digo, pues ya pasaron años, ¿no? Hasta el punto en el que la chica que nos envía la historia, les digo, ya crece y demás. Y se embaraza de su primer hijo. Entonces su mamá estaba vuelta loca en el buen sentido con su primer nieto. Y hace muchos años que no había un bebé ni niño chiquito ahí en su familia. Entonces eso como que cambió todo de nuevo. O sea, algo se movió por ahí que hizo que la situación otra vez se pusiera fea. Cuando les digo, ellos ya se habían movido de casa. Ya se habían mudado. O sea, ya no tenían nada que ver. Pero este niño como que ahora lo siguió a ellos en vez de quedarse en esa casa. Ya que la señora, la mamá de la chica que nos envía la historia, empieza a ver al niño pero un poco diferente. O sea, le veía como que la cara carcomida. O sea, diferente, como muy maltratada. Cosa que no había ocurrido antes. Y ya lo estaba viendo, les digo, en otra casa. Ella ya se había movido varias veces. Entonces, ¿por qué lo seguía viendo? Total, la chica tiene a su bebé y todo. Y ella ya se va a su propia casa con su esposo y con su hija. Su hija ahora ya tiene 11 años. O sea, ya pasó mucho tiempo. Y ella seguido le dice que también ve cosas. Pero ella no la ignora. O sea, sí la escucha y demás. Pero no le da como mucha importancia al tema como para que la niña no esté sugestionada de lo que está viendo. Pero es que esta situación de que dan cosas no es ajena para la familia de la chica de la historia. Total, en esta casa donde viven ella, su esposo y su niña. Tiene, o sea, anda en cuenta el portón de la casa donde lo abren y ya estacionan el coche y demás. Y luego es la entrada de la casa. Entonces, es ilógico que de repente toquen en la puerta de la casa cuando ni siquiera han abierto el portón. O sea, está cerrado. No hay manera en que la gente de la calle entre hasta la puerta principal de la casa. Porque tendrían que abrir la puerta del portón. Entonces, ahí se escucha como tocan. La chica de la historia dice que escucha que tocan y que le dijo a su esposo, no abras, no es nadie. O sea, ¿quién va a estar tocando si la puerta del portón está cerrada, no sea abierto? Y su esposo sigue que, no, a ver, pues, a ver, voy a ver qué es y voy a ver qué es. Entonces, abrió la puerta y dice que ahí algo entró. Algo pasó porque dice que detenían un perrito. Y el perrito empieza a ladrar. Y anda cuenta que se acercaba a su esposo, pero unos centímetros antes de llegarle como a oler a los zapatos, ahí olía como alrededor, ¿saben? Y seguía ladrando. O sea, el perrito sabía que algo ahí había. La siguiente cosa que notaron fue que tenían pisos así de madera en los cuartos. Entonces, escuchaban como... O sea, hagan de cuenta, si tú pisas aquí en este piso, se escucha. Pero sí es algo muy pesado como que la madera empieza a crujir. Entonces, así escuchaban. Escuchaban las uñitas como de perro, pero escuchaban cómo crujía la madera de que era algo muy pesado. El perro dice que en ningún momento de la vida crujía la madera cuando él caminaba. Entonces, escuchaban como las patas de perro, pero esta forma de crujir la madera de que algo muy pesado venía, pues no era lógico con el perro. Y aparte escuchaban y no veían al perro, pero sentían que allí había algo y que se le acercaba mucho al esposo. Ahora, a raíz de esto dice que todos sus animalitos empezaron a morir de una manera muy extraña. Sí los llevaba al veterinario. Por ejemplo, su perrito murió. Lo llevó al veterinario y el veterinario no supo darle explicación de por qué. También tenía pajaritos y también murieron. Y bueno, total, ella buscaba alguna solución de que, ok, o sea, ¿qué me está pasando? Y algunas personas le dijeron, no, pues es que es como un trabajo que te hicieron y decían que era su suegra. Porque querían que su esposo como que se desatendiera de ella y de su familia y pues que ella como que se me... Estuvieran problemas porque su esposo no... pues ya no estaba presente y demás y que enfermara y murieran. En algún punto, o sea, como que un trabajo hacía largo plazo. Entonces, ¿ustedes qué opinan? O sea, empezó por una cosa pero terminó por otra. Y no sé si ustedes han visto, pero las películas de miedo casi siempre los animales sienten ese tipo de cosas. Ya verán la del conjuro. También murió el perro de una forma muy extraña y los pájaros que se estrean en la casa. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Ok, y vámonos con la última historia. Esta historia... no quieren que diga su nombre, pero su apodo que es Takis, ¿ok? Entonces, cada que yo me refiera a esta chica como Takis, hagan de cuenta que estoy diciendo su nombre. Entonces, primero que nada, dice que ella vivía en una casa pequeña y que ellos eran una familia de seis. Eran su hermana, sus papás, ella, su abuelita y su tío. Entonces, pues les digo, compartieron esta casa. Y esto ocurrió cuando esta chica estaba pequeña. O sea, era una niña pequeña. Dice que después se mudaron de casa y que después ya su abuelita decidió irse a vivir a otra casa. O sea, como que esta familia que vivía junta de seis personas después se separó. Entonces, hagan de cuenta que su abuelita compra una casa en el mismo fraccionamiento donde ellos iban a vivir. Pero hagan de cuenta que su abuelita al principio y ellos estaban casi al fondo. Como compran esta casa, ellos como que no tenían amueblada su casa. Entonces, deciden que lo que amueblan y demás van a vivir un tiempo en casa de su abuelita. Entonces, su abuelita acepta y se van todos para allá. Entonces, les digo, era un fraccionamiento grande por lo que entiendo. Entonces, la casa de ellos estaba muy al fondo y la casa de su abuela estaba al principio. Ahora, cuando están viviendo en la casa de su abuela, dice que ella conoce a dos personas. Una niña y un niño, con los cuales salía a jugar y demás. Ahora, jugaban mucho. O sea, realmente es que pasaban los meses y ellos seguían conviviendo y así. Ya habían crecido un poquito y demás. Entonces, ellos jugaban en la calle. Entonces, en ese mismo fraccionamiento había como una casa que ellos decían que estaba... O sea, bueno, la casa estaba abandonada, pero decían que esa casa estaba embrujada y demás. Y ahí ocurrió algo muy extraño. Porque ellos tres, los amigos, los tres amigos, decidieron entrar a esta casa como a explorar, ¿no? Pues ya saben, pues sí, cosas de niños, ¿no? Hasta yo me hubiera metido. En esa casa algo pasó. Porque dice que ella de repente como que volteó hacia algo. O sea, se distrajo con algo, por lo cual pierde de vista. O sea, ya no está haciendo contacto visual con sus amigos. Los busca y como que de plano no los encuentra. O sea, algo pasó. Hubo un momento como que algo pasó. Pero antes de que esto pasara, de que se asustara y demás, sus amigos se le acercaban mucho y le decían como, Oye, ¿estás bien? ¿Todo bien? O sea, la cosa está tranquila. ¿Estás bien? Y que ella no entendía por qué le preguntaban tanto que si estaba bien. O sea, ella decía como, sí, estoy bien. O sea, pues sí, está muy creepy la casa, pero estoy bien. O sea, ya, dejen de preguntarme. Entonces pasa esto, les digo como que se pierden de vista mutuamente. Dice que sí los buscó y hasta que escuchó que su amiga le dijo como, Corre. Entonces ella sale corriendo, se va a casa de su abuelita y se queda como asustada porque ya no encontraba a sus amigos. Entonces dice que pasó unos minutos cuando tocan ahí en la casa de su abuelita y le dicen, ah, te habla tu amigo y tu amiga. Y ella, qué raro. Entonces sale y le preguntan, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Porque, o sea, te subiste al segundo piso y luego ya no te encontrábamos. ¿Dónde te quedaste? La verdad es que nosotros sí estábamos asustados de que no te encontrábamos. O sea, hubo una situación ahí extraña. Pero todo bien, muy bien. Entonces ya por fin amueblan su casa y se van todos hacia su casa. Entonces su abuelita pues ya se queda en su casa, ¿verdad? Y esta chica dice que ella estaba muy contenta de que por fin ya se habían mudado porque por primera vez iba a tener un cuarto para ella sola, su cuarto para ella sola. Y pues que estaba muy emocionada. Entonces ella dormía ahí y dice que en los primeros meses súper bien, súper ella contenta de tener su espacio y demás, pero empezó a sentir algo raro en su cuarto. Dice que tenía peluches, pero al final como que se deshizo de ellos porque sentía como que la veían. O sea, empezó a sentirse incómoda en su propio cuarto y empezaron a pasar cosas raras. Porque dice que una vez, han de cuenta, escuchó que su mamá le gritó de una forma muy fea, Ben Takis, les digo, o sea, su nombre. Curiosamente su vecina de al lado se llamaba igual. Entonces, cuando le dice, Ben Takis, o sea, se dio una forma muy fea. Dice que ella pues se levantó con mucho miedo y que llegó llorando ahí con su mamá porque le dijo, mamá, ¿por qué me hablaste así de feo? Y que su mamá estaba cocinando y que le dijo, ¿qué? ¿Yo no te hablé? O sea, no te he hablado. Y ahora que viniste, qué bueno, a ver, ayúdame con esto de la comida. Y ella se quedó así como, ah, ok, ¿no me hablaste? No, 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 para nada. Ok, entonces, les digo, este grito fue tan fuerte que sus vecinos van y le dicen, oye, ¿por qué le estás gritando así de horrible? O sea, no está bien. Y que su mamá se dice, que no, oye, yo no le grité. O sea, fue una situación ahí también extraña. O sea, algo raro estaba pasando ahí. Algo se estaba haciendo pasar por la voz de su mamá. Total, pasaban los años, pasaron unas cosillas por ahí también un poco creepys junto con su familia. También hubo alguna situación de que sus papás le adoptaron un perrito y el perrito todo muy bien. Pero ella no dormía en su cuarto por lo mismo, como que algo no estaba bien en su cuarto. Entonces, el primer día que ella dijo, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos en mi cuarto, el perrito y yo. Y pues ya con él ya me voy a sentir acompañada. Al siguiente día, el perrito enferma y muere. Después de el primer día que se quedaron en su cuarto cuando ella tenía tiempo viviendo con ellos y todo muy bien. Entonces, pues sí estuvo rara esa situación. Actualmente, ella dice que sigue durmiendo con la luz prendida por miedo porque ella dice que le rasguñan la puerta por las noches. Entonces, prefiere tener la luz prendida por cualquier cosa pues alcanzar a ver qué es lo que anda por ahí. Y ella se siente como sola en este problema porque sus papás no han pasado por nada extraer en su cuarto, nada más ella. Entonces, algo se le habrá pegado. ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos. Recuerden checar videos anteriores porque esta semana he subido dos. Este y otro. Y también subiré más durante la semana. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!